Pero esta vez no cometeré los mismos errores ¡Mamita! ¡Mamita! Diles que no olviden llevar mi pintura a la exposición, mamá ¿Cómo podría olvidarlo, mi amor? Dale un beso a mamá aquí Otro beso ¿Cómo me veo, Rukiye? ¿Qué te pasa, Orhan? ¿Qué te sucede? Me veo más joven, ¿cierto? Te ves horrible, espantoso, muy mal ¿Hablas en serio? ¿Qué intentas hacer? ¿Acaso quieres que otras mujeres se fijen en ti? ¿Qué estás diciendo, Rukiye? Te tengo a ti Orhan, mírame, ¿a dónde vas así? Tengo algo que hacer, volveré en cuanto termine Tú cuídate mientras tanto ¿Y ese periódico a dónde lo llevas? No lo llevo a ningún lado, querida, lo tiraré en la puerta